¿Cuál es la segunda región más poblada del Perú? Piura es la segunda región más poblada del Perú. Es una región que tiene distintas problemáticas económicas, sociales, políticas, dado que está en un proceso de desarrollo tanto como población como económica, dado el lugar estratégico en donde se encuentra. De cada 10 personas que desaparecen en Piura, volvemos a saber algo de ellas de 5. Es decir, en el Perú han desaparecido en un año más de 3.400 personas menores de edad, mujeres. Las causas de la trata están relacionadas con la pobreza en el país. Esto se ha agudizado mucho más en la pandemia. Nosotros hemos tenido una regresión por lo menos de 10 años. Muchas de las niñas que son de la zona rural, por ejemplo de Piura, de la zona rural de Amazonas, son engañadas por una forma de llevarlas a la trata con falsas promesas de empleo. Le vi los mensajes en este grupo y eran ya con personas adultas. Mi hija era una niña, mi hija tenía más o menos 10 años. Lo que me molestó fue que ella había incluso compartido la ubicación de la casa. No supe ni qué hacer sobre estas bandas que a veces creo que lideran recogiendo chicas. Y prácticamente le estaban enamorando. A mí era una niña de 10 años. Quise denunciar el caso, pero la verdad es que tuve el temor de exponer a mi niña. Hemos decidido que en estos años que vienen vamos a trabajar este problema de la trata. Nosotros lo vemos como un delito que hay que trabajarlo, sobre todo en su forma de explotación sexual. Este proyecto que vamos a trabajar con Manos Unidas es un proyecto intercultural. Vamos a trabajar con poblaciones campesinas de Piura. Con poblaciones de migrantes. Es decir, dado que Piura es una zona de tránsito. Y también con poblaciones amazónicas, con poblaciones indígenas. Aguajún One Piece, que Manos Unidas también ha tenido trabajos anteriores ahí, en la zona amazónica, porque es parte del corredor. Por eso es que como medio de comunicación queremos incorporar esta temática en el medio de comunicación de dos maneras. Es decir, que se vayan conociendo, que se vaya sensibilizando a la población, se vaya dando a conocer cómo se da la problemática a través del medio de comunicación y además a través de actividades con los chicos, con los adolescentes. Que esto se vaya conociendo, que la gente vaya teniendo la información, las herramientas para poder distinguir cuándo estamos en una situación que se trata. Música 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 Música